La policía, la policía, la policía, la policía. Un lugar en el que se hacen cambios, o truques de mercancías o de otros artículos, fue aprovechado por los miembros de la organización criminal para introducir no solamente lo que son estupefacientes, sino también medicamente controlados. Estamos acostumbrados, de pronto, al tráfico de estupefacientes, lo que es, por ejemplo, la marihuana, la moradina, el mazuco, cosas que se investigan más fácilmente dentro de este delito del tráfico de estupefacientes. Estos grupos criminales en Manizales y en el departamento de Caldas lo que hacen es concertarse con roles muy definidos. Cada quien tiene una jerarquía o una estructura definida desde las personas que adquieran sustancias estupefacientes en el departamento del Cauca y en departamentos como el Valle del Cauca, es decir, en el sur del país, para transportarlos vía terrestre hasta diferentes regiones del eje cafetero, incluyendo, por supuesto, el departamento de Caldas. Vienen entonces una cantidad de actividades judiciales como las vigilancias y seguimientos, el uso de interceptación de comunicaciones, la captura de las personas que venden o vendrían en la logra de los estupefacientes al por menor. Nos permitió también, de alguna manera, proteger a los menores de edad que estaban hasta ahora incurriendo en ese mundo del uso de esas sustancias controladas, nos permitió a nosotros fortalecernos como grupo, como CTI y como Fiscalía para seguir adelante con este tipo de investigaciones, para trabajar por la comunidad.